Mi nombre es Jorge Satt, soy Product Manager de Syscom. Primero que nada, estamos muy felices de este tipo de evento que están realizando, donde se junta la gente más profesional, gente que le apasiona la seguridad, que viene a actualizarse, ver qué es lo último en tecnología de seguridad. Bueno, Syscom somos un distribuidor que trabajamos exclusivamente con integradores, nos conocen en todo el mundo, saben que somos una empresa de confianza, que nos gusta trabajar con integradores serios. Syscom tiene ubicación en Miami y varios puntos de distribución en México. La ubicación que está en Miami es para atender todo centro y Sudamérica. Distribuimos un inventario enorme de equipos de control de acceso, CCTV, intrusión. Como comenté, trabajamos exclusivamente con integradores, de los cuales, además de proveer el equipo en entrega inmediata, es un soporte técnico muy importante, porque conocemos que sabemos que lo que gusta del integrador es la entrega inmediata, un soporte técnico en español, un soporte técnico profesional. Syscom cuenta con un equipo técnico de más de 45 ingenieros, que son especializados en cada área. Entonces, hay equipo técnico especialmente para incendio, equipo técnico para CCTV. De tal forma que aseguramos que si el integrador tiene una duda, tiene alguna duda para su proyecto, desarrolla un proyecto, un proyecto que ya fue instalado, tiene la plena confianza que en Syscom va a encontrar el servicio completo.